Buenas tardes compañeros, en esta ocasión os voy a presentar como yo presento el cangrejo. Tengo dos maneras de poner el cangrejo, ahora os enseñaré una. Lo primero que siempre le corto son las pinzas. ¿Por qué se las corto? Porque otras veces ya me ha pasado que se ha liado en la línea. Entonces, para evitar, se las quito. Primero que nada le quito la patita de atrás. Esta. Una. Un anzuelo acorde al tamaño del cangrejo. Que en esta ocasión, le voy a poner el número 2 del chinta. Simplemente lo paso por la pata y lo giro. Y esto me quedaría así. Posteriormente, le uno las patitas. Así. Sin apretar demasiado, para que se nos quede lo más vivo posible. Así. Le doy una vueltecita en el anzuelo para que no se mueva. Dos vueltecitas al anzuelo. Una. Dos. Y luego ya, remato, atando las patitas traseras por la línea y el anzuelo. Y así nos quedaría. Sacamos. Y así nos quedaría, chicos. Con el anzuelo. Así. ¿Ves cómo se queda? Así que nada, chicos. Esa es la primera forma que tengo yo de anzuelar el cangrejo. Venga, seguimos. Bueno, chicos. Siguiendo con el tutorial del cangrejo verde. En esta ocasión, la segunda opción que tengo al ponerlo. En la cual será por la parte de abajo. Así que, como siempre, le quitamos las pinzas. Simplemente. Primero lo licramos. No muy apretado para no hacerle daño. Y ahí lo cerramos. Así, compañeros. Una vez que lo tengamos, en esta ocasión vamos a utilizar anzuelo del número dos Asari. Simplemente. Es de pasarlo así. Repetimos la operación. Nos quedaría así, compañeros. Ahora, solo nos quedaría rematarlo, licrándolo y pasando por encima del mismo anzuelo. Ahí, encima del ojal. Ya lo rematamos hasta el punto. Hay muchas maneras, pero de momento esta me funciona. Estas dos maneras y me quedo con estas del momento. Y nos quedaría así, compañeros. El anzuelo por bajo la barriga. Así que nada, chicos. A ver si tenemos suerte. Venga, un saludo. ¡Venga, un saludo!